Ah, ya está grabando. Ya está empezando. ¿Y qué voy a hacer con este Jesús, el llamado el Cristo? Y dicen todos, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilata. Ellos seguían gritando con más fuerza. ¡Sea crucificado! Entonces, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de aceptarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Vamos a repetir lo que están en la gradería. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestros pecados. Ten piedad de nuestros pecados. Ahora vamos a ir a la segunda nación. Jesús carga con la cruz. Repetimos. Te adoramos Cristo. Te adoramos Cristo. Y te bendecimos. Te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz. Porque con tu Santa Cruz. Reviniste al mundo. Reviniste al mundo. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. Versículo 27. Entonces, los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio. Y se unieron al pretorio de él a toda la ropa. Le desnudaron y le echaron encima un mango de color cúrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la crecieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha, una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le decían en burla. ¡Sálvate, rey de los judíos! Y después de escupirle, subieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando subieron por el lado de él, le quitaron el manto. Le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Repitamos todo. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Hablo de nuestros pecados. Ten piedad en nuestros pecados. Así, continúa el vía cruz hacia la tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te bendamos todo. Te adoramos un piso y te bendecimos. Te adoramos un piso y te bendecimos. Porque cuando Santa Cruz redimicia a la iglesia. Y cuando Santa Cruz redimicia a la iglesia. Te adoramos un piso y te bendecimos. El libro del profeta de Isaías, capítulo 53, capítulo 4 al 6, dice. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le estuvimos por azotado. Nosotros le estuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras patas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera. Y fuimos estructurados por sus heridas. Todos guerrábamos como ovenas. Cada uno marchaba por su camino. Y ya ve, descargó sobre él, la culpa de todos nosotros. Podemos decir, Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Ten piedad en nuestros pecados. Ten piedad en nuestros pecados. Así, Jesús recorre hacia la cuarta filtración. Y Jesús se encuentra con María, su Santísima Madre. Te adoramos un piso y te bendecimos. Te adoramos un piso y te bendecimos. Porque con tu santa cruz, te dimiste al mundo. Porque con tu santa cruz, te dimiste al mundo. Evangelio Jesús a Jucas, capítulo 2, versos de 34 y 35, de 1921. Simeón, repetimos y dijo un día a tu madre. Entre esta, puesto para caída y elevación de muchos años a él. Y como signos de contradicción a mi hija, la espada atravesará el alma, a mí de que quede en aquellos tiempos, las excepciones de tus corazones. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Decimos todos, Señor, te cuidar a nosotros. Ten piedad en nuestros pecados. Ten piedad en nuestros pecados. Jesús, Jesús, me corre hacia la quinta nación. Sin más, me ayuda a llevar la cruz de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz, te dimiste al mundo. Evangelio, según San Rafael, a título de nuestros pecados, que se ven y escuchamos. Al salir, encontrar un amor de desileno, llamando Dios, y el obligar a llevar su culpa. Entonces, decidimos a sus discípulos. Si alguno quiere vivir en vos de mí, ni éste a sí mismo, tome sus dudas y síganme. Decimos todos, Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Ten piedad en nuestros pecados. Ten piedad en nuestros pecados. Así es, le corremos hasta la sexta estación. La Verónica, mi cuna, que si no se lo deseo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz, te dimiste al mundo. Se va a dar a tu felicidad. Se dice. Se dice. Vamos a estar conmigo. Papito 53. Se está grabando, ¿no? Sí. Se está grabando, ¿no? Se está grabando. Ya. No tenía su audiencia ni presente. Le vimos y te decía al respecto que viviese amor de tu madre. Así se cumple y no parecía. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Ten piedad en nuestros pecados. 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 Vos me vas a seguir. ¿Es la mano que me cansa? Bien, vamos acá. Sí, ya. Bien, dale. Me ha animado a ponerlo a tomar en el comienzo de su grupo. Ha sacado mis hijos con los ciudades y sacocibles de su creyente. Ha quejado mi bien desecitado. Me ha adelantado de mi misericordia. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Ten piedad en nuestros pecados. Ten piedad en nuestros pecados. Señor, ten piedad en nuestros pecados. Se ha dejado la paciencia. Que somos fuera, que somos vivos y que nos quieren. Vamos de Dios. Que nos damos ahí porque nos bendecimos. Nos damos ahí porque nos bendecimos. Porque somos santos de Dios y que nos bendecimos. Porque nos salva y nos bendecimos. Los viejos de nuestra culpa y que nos bendecimos. Y que nos bendecimos. Y que nos bendecimos. Jesús, tu es el único peñado, Señor. Señor, tres am pieces de y que se nos bendecimos. El Rey de Jews, tu es el único peñado. A este, lo venimos, que nos bendecimos. Que nos bendecimos. Seguime, seguime, seguime. 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 En el libro de Dios de Juan, capítulo 19, capítulo 25, en Palacruz de Jesús, y para nuestra madre y la hermana de nuestra madre, María, que era de Dios, y María, que era de Dios. Vamos a concibir, Señor, tenedad a nosotros, tenedad a nosotros, tenedad a nosotros, tenedad a nosotros, así llegamos a cerrar en la nueva habitación, Jesús es el pecado, es el pecado, te adoramos Cristo, y te adoramos Cristo, porque con tu santa cruz, se desviste al mundo. Se perdió? Seguíme, 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 con despacio.